Luego es que no me digáis, tío es que pega esto chispazo, vale, bueno, pues ya está, ya lo he bajado, vale, para que no tengáis problema Eh, bueno, vamos a coger por aquí esto, voy a coger el de los 100 otra vez, vale, porque vamos a ir a hacerlo en la parte de la cuna de la vida, vale Entonces es importante que seleccionemos eso Bueno, eh, antes de nada, comentar simplemente un par de cositas que me han pasado, vale La primera de todas, podría haber cogido el otro en lugar del de los 100, porque total voy a, voy a fundir objetos de sobra, pero, bueno, vale, da igual Eh, si los fundes en lugar de seguir seleccionando, mejor, 3, pues mira que se me podía haber hecho las dos primeras así de golpe Lástima no haberlo visto antes, pero bueno, no pasa nada, tampoco, tampoco es una gran pérdida, total, vamos a matar bichos más que de sobra, así que, not bad Vale, tenía por aquí otro más, voy a fundirlo también, por aquello de que no se me quede nada por aquí suelto Y esto me lo voy a traer tal que, vale, perfecto Bueno, eh, por lo que he estado viendo, vale, han hecho un, eh, bueno, una actualización del juego simplemente para, para quitar todo el evento este que, que habían creado De lo del tema de, lo de las insignias del cazador, etcétera Y he visto que, joder, joder, espérate, que me la bajaría, me he estado viendo así Vale, eh, he visto que, que han tenido un, un problemilla, y es que resulta que ahora cuando, cuando tú vas a entrar al juego Como que se te actualiza, yo por ejemplo entro a través de Facebook, vale, no, me lo hice en su día así, porque no sabía cuánto tiempo iba a durar en el juego Eh, porque no lo conocía, entonces dije, bueno, pues lo, lo hago, ya más del caos recogidas, una de 40 Hostia puta, pues no hay que recoger aquí, ya más Vale, el caso es que, dije, bueno, pues voy a, voy a hacer, adiós, vale, hasta nunca Ya está, se fueron Eh, voy, voy a meterme simplemente con el Facebook, porque no, no sé cuánto, cuánto tiempo va a durar o tal Y bueno, me da un poco igual que, que tuvieras mis datos de, de Facebook, porque al final, da igual, el gobierno tiene todos tus datos igualmente Así que, nada, pues pasé, utilicé el perfil ese, y ahora resulta que cuando me voy a loguear desde Facebook, eh, cuando tú le das al botón Para los que no, no lo hacéis sobre Facebook, pues lo mismo no entendéis muy bien de lo que estoy hablando Pero bueno, el caso es que tú le das al botón de login, y eso te lleva automáticamente a la página de Facebook Al llevarte a la página de Facebook, eh, tú tienes que meter ahí tu usuario y contraseña Que normalmente si tienes al cliente abierto, ya no lo tienes que meter más veces, vale Pero la primera vez siempre lo tienes que meter, vale Eh, problema es que nos encontramos con eso, pues que resulta que en un momento dado, cuando, cuando tú, eh, esto te quitecito, anda Que me doy ocasión, me vas a dar donde no debes Y vamos a tener un río, tú y yo Nos vamos a llevar un poco regular nada más Vale El caso es que se actualiza automáticamente la página de Facebook, entonces, eh, no te deja meter correctamente los datos Porque claro, te quedas ahí pendiente de, hostia, me han dado hasta un cubo y todo What the fuck Vale, perfecto Vale, eh, vas a meterlo y evidentemente se te reinicia la página No, no sé si se os ha dicho la verdad, que llevo como tres minutos para explicar una mierda Pero una mierda, además, o sea, que no tiene importancia ninguna, pero bueno Que me ha llamado la atención que no me funcionara como debía Estos quietos que os veo venir Vamos a soltarle ahí, ahí, a ese amigo Vamos a poner esto aquí Hostia, espérate que estoy muy cerca Vosotros ya me lo habéis dado cuenta, ¿verdad? Vale Un zurriagazo Uh, madre mía, esa sí que ha estado cerca Voy a cambiar esencias, ya sabéis Por aquello de evitar morir Vale Vale Ya está, ya está, guardián Callo Vale, perfecto Eh, bueno, pues el caso es que es una tonta como un castello Pero me ha llamado la atención que se han dejado el login hecho de esa manera No sé si algunos habrá pasado también Pero vamos, me ha llamado un poco la atención Luego, en otro orden de cosas Eh, resulta que ayer estábamos Bueno, en un comentario dejó Abel Eh, el tema de Del, eh, bueno Un poco lo que era la La actualización esta que Que han metido Que han metido un Un código Para Quien quiera utilizar el premium deluxe Durante Durante 24 horas Vale, un día Le habéis hecho a Artaya Una ofrenda adecuada La existencia de los chillacielagos Es una burla A la cacería natural Y al poder de la vida Vale Vamos a ver la zona de esta A ver que tal está A ver si está chula Que espero que sí Y bueno Pues el caso es que Estuvimos comentando un poco Porque Eh A ver Básicamente el sentimiento general Es que Eh, tío Que guapo está el templo este, ¿no? El sentimiento general Es que no les está saliendo Todo lo bien que debería La actualización Bueno, la actualización El parche Este o Llámalo X De hacer un premium deluxe Yo creo que realmente A ver Como todo Les estará funcionando Lo que pasa que No es No es algo para todo el mundo ¿Vale? O por lo menos A mi modo de ver Yo no veo el premium Como algo para todo el mundo Lo veo más como Como un Un caramelito Para gente que tenga pasta Básicamente Porque Al final El que puede permitirse 20 euros al mes En un premium A ver Adquisia económico No debe de sufrir ¿Vale? O sea No debe de ser una cosa Y luego después Aparte también Lo más seguro Es que sea Ya no solamente Que en un momento dado Pueda estar más O menos Adquisia económicamente Sino que Hablamos de gente Que Evidentemente Pues tiene Eh A lo mejor O menos inquietudes En el sentido de que Si no tiene mucha pasta ¿Vale? Pues Evidentemente Se ve que Que la pasta que tiene Se la está gastando En un juego ¿Vale? O sea No No en varios En uno solo Porque en el momento En el que te pongas A pillar alguna cosita Por ahí Un poco adicional Ya sabéis que Tío ¿Por qué hace la animación Igualmente? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo he congelado No me estaba ni mirando A mí Estaba mirando En otro sentido Ah Qué rabia me da Cuando pasan esas cosas Bueno Vamos para allá Entonces Eso Hablamos de gente O que Invierte todo A una A una moneda Como se suele decir ¿Vale? O sea Todo Todo lo que tiene Va a parar a Dragon's Sani Entonces Le da Le da exactamente igual Que saquen otros juegos Al mercado Triple A Doble A Lo que sea Me da igual ¿Vale? O O bien Tío ¿Por qué le quito Ahora mismo Tampoco a este? Voy a ponerme las otras esencias Porque parece que me está picando Un poco ya El rollo este Bueno Voy a quitarme Porque es que antes Eso mismo que acababa de hacer Que no me estaba ni apuntando a mí Antes me he comido Una leche Tío Que lo he flipado Vale A pastar Vale Tendremos que ir hacia El centrito O algo ¿No? Me imagino De alguna manera Es que no aparece nada En el mapa Tampoco Entonces No sé si aquí Simplemente lo que tenemos que hacer Es entrar para avanzar O qué Ahora lo veremos Y Y ya os digo Pues el caso del premium este No lo veo Yo por lo menos para mí O sea No No me llama nada la atención Pero nada la atención Porque Lo único que hicieron fue Nerfear El premium normal Porque básicamente Lo hicieron Hacer un nerfeo Del premium normal Para conseguir un Un premium Más Como más avanzado Pero a base de Hacer el premium Que ya pagábamos avanzado Peor ¿Vale? Como si ahora mismo Cogen y sacan otro Otro premium De la leche Y cogen y se cargan El premium anterior Y dices Bueno ¿Y esto qué sentido tiene? ¿Vale? Pues sentido ninguno De sacar dinero ¿Vale? Únicamente Evidentemente Pues si acaso Alguien dudaba Estamos Ante una empresa ¿Vale? Y bueno Pues buscan formas De sacarnos la pasta Es normal Me voy a quedar Con el de fondo de objetos Ah bueno Venga Vamos a poner el otro Es que en esta Creo que no voy a tener Que hacer tantas cosas ¿Eh? En esta En la cuna esta Yo creo que es más Llegar hasta el final Más que otra cosa O al menos Es la sensación que tengo Ahora lo veremos Buah Joder Estudio de los guardianes Eso es ya un poquito A ver Venga Vamos a juntar Todo esto ¿Y por qué lo he hecho así? Pues no lo sé La verdad que Es algo que Nunca me lo explicaré ¿Por qué cambio el botón? ¡Ah! Lo tenía bien seleccionado Pero bueno Me ha ido ahí un poco Y bueno Pues lo que os digo El tema de lo del premium este Pues tampoco es que A mí particularmente Me mate No sé si entre los comentarios Habrá alguien que haya Que haya contratado ese premium Particularmente Habrá de todo ¿No? O sea Yo no critico El hecho de que haya gente Que Que contrate ese premium Yo lo que digo Es que No lo veo No lo veo Especialmente útil Ya lo he comentado En algún vídeo Y es que realmente Doblar el tema De los andermantes Yo que sé Si es que al final ¿Quién lo consigues? ¿En la mitad de tiempo? Sí, es cierto Lo consigues en la mitad de tiempo Lo que antes conseguías En dos meses Ahora lo consigues En un mes Porque ya sabéis que El premium normal Te da Te da 100 andermantes Y el premium deluxe Te da 200 ¿Vale? O sea Es como si reduces Todo a la mitad Es útil Yo que sé Es que depende De como podéis Gastar el dinero Yo soy de Hacer las cosas Poco a poco ¿No? Entonces Prefiero gastarme 10 Que no 20 Porque al final Esos 10 A lo mejor Los necesito para otra cosa Luego pues Por otro lado En general Ni siquiera el premium El premium normal Es algo que me Llame especialmente la atención Y os explico por qué Yo lo tengo puesto Simplemente por comodidad ¿Vale? O sea Por la comodidad De que grabo Y tal Y necesito ir rápido A los sitios Y no tener que estar Haciendo farmeos Simplemente para tener Dinero por ejemplo Para el transporte ¿Vale? Que luego pues al final El transporte a la larga Es súper 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 económico O sea Que tampoco Tampoco es que sea Una cosa así De volverse Súper loco ¿Vale? Pero Pero como os digo Depende un poco De lo que quiera cada uno ¿No? Al final Bueno Tío les quito muy poco Ahora mismo No sé por qué No sé si es que en esta zona Son más tochos Que en la otra O qué Pero Pero les quito súper poco En comparación Les quito súper poco En la zona de De la muerte Esa La cuna de la muerte Me resultaba como más Más sencillo matarlo Luz anímica Luz anímica No tengo ni puñetera idea De que es todo eso Tío Pero bueno El caso es que serán objetos Que necesitaré Para Para completar la quest Casi seguro Y eso implica al final Para matar Bichos Y bichos Y bichos Y bichos Pero bueno Ya sabéis como va esto Drakensan es así Tampoco no para sorprender ¿No? Eh Luego Por otro lado Me dijiste que os enseñaré Los stats Son estos No No tengo tampoco Un mago de la leche El equipamiento que tengo Ha mejorado Evidentemente Porque ha mejorado Desde que me puse en serio A mejorar un poquito El equipamiento Pero también es cierto Que llevo un tiempo Que no estoy haciendo Ni bosses Ni nada Entonces Bueno pues Como comprenderéis No ha mejorado mucho En esencia Lo vamos a petar Antes Vale perfecto No 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 Que está el cartel Tío Que rabia me da cuando pasa eso Estaba el cartel Y no podía clicar Ah Bueno Las stats No las comento ya Vale Las he comentado Muchas veces Y bueno Ya sabéis como va Si no sabéis exactamente Para que funciona cada cosa Pues hay Otros videos Están por ahí también Los videos de roster Que explica bastante Que por cierto No sé nada De roster También es cierto Que me he conectado poco Pero Pero no sé No No he vuelto a coincidir Tampoco mucho con él Pero Pero bueno Que ya os digo Esto es un poco Un poco En gusto Yo por ejemplo Soy más de comprar Un humble bundle Que gastar mucho En un único juego Funciona así De mal Vale Vamos a ver Esto de que va Se necesita una llave Cada vez que se quiera entrar Vale O sea Esto es un poco Como el otro Y para conseguir la llave Y el santuario Me imagino que tendremos Que hacer todas las mierdas Esas De matar A ver Esto ya está hecho Y ahora tendríamos que matar Y da la cámara de la guardia Esta es la cámara de Artaya ¿No? Esta no es la cámara de Vale Y ahora esto que dice Entrégale al guardián De la cruna de vida La Esto ya lo he hecho Y de hecho La he entregado Ah, vale Ahora dice Vale, vale, vale Es que he continuado Encuentra al custodio de Artaya Junto a la entrada Del santuario de Artaya Vale Derrota al custodio de Artaya Y arrebatale la llave Del santuario O sea Tenemos que entrar Y Y matarlo Vale Pero ¿Y cómo hago la llave esta? ¿Cómo hago yo esta llave? Esa es la parte Que me falla un poco ¿No? A lo mejor es A lo mejor es desde el otro A ver Vamos a subir aquí arriba Por si acaso Huirá algo Huirá por aquí un guardián O alguna historia Vale Que lo hay Has encontrado al custodio Vale, vale, vale Vale, vale O sea Que a este Hay que Hay que petárselo Vale Maravilloso Ya está Entonces no la hemos Muy fácil Vale Uno por aquí Otro por aquí Vale Ya me puedo quitar Del medio Un poquito Aunque sea Dios, Dios, Dios ¿Qué pasa? ¿Por qué me están dando a mí? Darle al otro Para eso está He comido ahí Unos buenos viajes ¿Eh? Vamos a cargarnos Aquí Al custodio No me apetece No me apetece Jugar mucho con él No tengo ganas La verdad Muérete Vale Custodio fuera Y aparte me han contado Uno para élite Vale Eh Bien Pues ya me he cargado Al custodio Deposita el fruto de la artalla En el altar de la vida Vale O sea Se supone que me ha dado ya Algo Entonces ahora ya puedo entrar ¿Me harán matar A 50 chillacielagos Cada vez que tenga que entrar? Pregunta No No me ha dado nada Tío Deposita el fruto de la artalla En el altar de la vida En el santuario de la artalla O sea que Tengo que entrar Pero ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Llave del santuario de la artalla Se consume el entrapar Sí, pero Pero ¿Y dónde consigo yo esa llave, tío? Pirámide del templo Bruta de la tierra Claro Puentes sagradas Estoy un poco Un poco roto ahora mismo Llevarle las ofrendas necesarias Y así podréis entrar a los templos Y ofrecerle el fruto De artalla a la diosa Vale Pero ya Ya tengo Ya tengo las Me estoy perdiendo, tío Voy a Voy a ir al Al principio del todo Voy a pasar un momento Por Nahuatlán Miramos el Nahuatlán Dios Que pita esto Vale, tranquilo No te preocupes Ahora me ha saltado ahí Una Una alarmita que tengo Vale Vamos a vender todo Antes de nada No es que sea mucho Pero algo es, ¿no? Que se suele decir Vale Por lo menos Para lo que es el Por eso del Este Se podrá Se podrá conseguir algo ¿No? Ah, no He puesto el de 300 Al final No he puesto el de fundir Bueno, pues no pasa nada Vamos a fundir todo esto Igualmente Tengo ahí Para abrir un objeto Extraordinario Lo he visto, ¿vale? Pero no lo quiero abrir todavía Vamos a Nahuatlán A ver si tengo que hablar Con el Con el guardián Que hay fuera Que no Tengo que ir a hablar Con el guardián Que hay fuera Tío, pues me pierdo Me pierdo De una forma Basta Vamos a la cuna De la muerte Entonces Vamos a la cuna De la muerte Vamos a intentar Ir a matar Lo que había aquí abajo Tío, tengo la perra En los pies Y está roncando Como si no hubiera un mañana O sea, es que noto La vibración Desde el tobillo Hasta el pecho ¿Sabes? De los ronquidos Estás pegando la cabrona Y esto es lo que tengo Que sufrir yo Diariamente Cuando me pongo a estudiar ¿Vale? Que se me pongo la perra De los pies Y mientras tanto Que esté roncando Como Como son los animales Que, que, que Que poco Hay que ir a copio De sentimiento Para decir Oh, que estoy estudiando Por decir yo No voy a darle sueño Pues no Tu perra se te acuesta Y encima tú te apoya la cabeza ¿Sabes? Para que digas Que sepas que estoy a gusto Sí señor Bueno, mal Acaba de retirar la cabeza Pero es que me había oído Mi perra me entiende Cuando yo hablo Cuando veo esas cosas La verdad que sufro Porque me veo Que en cualquier momento Cualquiera de estos Me va a ser un agujero Y empiezo a sufrir Vale Ya hemos conseguido Otra parte Realmente el diario Ya lo he conseguido Que era un poco Lo que me interesaba Así que Vamos a ver por aquí Venga Por todos lados Acaban de De darte una toma Basta Terminamos por aquí Un poquito Ya se complicará Ya se complicará ¿Veis? Es como que estos Me cuesta menos Me cuesta menos matarlos Lo de la cuna de la vida Me ha costado un poquito más Estos prácticamente De un golpe Dos golpes Están Están liquidados Pero los otros Muy vastos Lo que me costaba matarlos En general Tanto los doorbacks Etcétera También es posible Que fueran Bichos de más resistencia ¿No? Más que los que había aquí O que me esté fijando Solamente los que tienen Más resistencia Vamos a coger esto Ya están aquí Los hombres que te observan Bueno Un poquito de esa vida Antigua Vamos a poner El siguiente No Paso de matar al destructor Diez Pues diez No lo voy a completar Pero bueno Da igual Por lo menos lo tengo activo Y si sonara la flauta Pues eso que me encuentro Venga vamos para acá Nos quedamos en el último episodio Que hablamos con Con el hombre ese Que es verdad El enemigo Que decía que Hola Quiero ser tu amigo Pero soy tu enemigo O algo así decía el colega Y Y quería que Recogiéramos una serie de cosas Para liberarlo Porque quería volver a entrar A este mundo Y ayudarnos Con Con Agaton Creo que era ¿Con Agaton? ¿Con Agaton o con Valor? No me acuerdo Bueno Pero el caso es que Había que echarle una granita Y aquí me imagino Que tendremos que decidir Un poco A quien ayudas Imagino Dios Y vamos a soltar al guardián Porque si no al final Me van a Me van a pegar No Vale Y va Perfecto Bien Niño congelado De buen rollo Mira, mira Que pintica tiene Frío Que frío ¿Por qué ha venido el invierno? Noble señor ¿Podríais calentarnos? Por favor Hacer un alumbre Para que no nos congelemos Ahí fuera tiene que haber leña Frío Que frío Vale Recoge cinco haces de leña De árboles secos En Nahuatlán Arrebátale una piedra De siles a un guardián furioso De la senda Ignea Joder Enciende un alumbre Junto a los niños congelados En la cuna de la muerte Junto a los niños Yo solamente veo uno Y habla con el niño congelado Vale Lo que no entiendo muy bien Es por qué Por qué tenemos que hacer esto Si total El niño ya está muerto Suena duro Pero es así O sea ¿Habéis visto los ojos blanquitos Que tenía? O sea Eso si hablaba todavía Es porque es un no muerto Pero Pero está muerto Por cierto ¿Por qué los llaman no muertos? Si están muertos O sea Sería un no vivo ¿No? Dejarlo ¿Vale? Es un razonamiento Un razonamiento mío Que No sé Alguna vez Hablando de eso De Walking Dead Los Los muertos ¿Vale? Y dice Vale bien Perfecto O sea Realmente están muertos Vale Tendríamos que ir entonces A la A los de la senda Igna de Fyrgon Y tendríamos que ir a Nahuatlán Voy a ir primero a la senda Igna Porque en Nahuatlán Tenemos más cosas para hacer Y yo creo que me voy a quedar Ya por allí Eh Haciendo un poquito de arrase De ese bueno El que os gusta Vamos a intentar dar un salto Desde aquí arriba Que creo que se podía pasar Había por aquí un punto Desde el que se podía saltar ¿No? Allí Allí dentro Mórete porque Ahora de entrada Si no me van a Me van a crujir Mórete Un poco Mórete Es curioso macho Como Eh Zonas que De entrada son Súper Súper complicadas Luego después Al Al cabo del poco tiempo Eh Son zonas Un poco despreocupados Quizás Yo ahora mismo Despreocupado Además Vale Pero Pero Son zonas ya Que son Como relativamente Fáciles ¿Sabéis? Madre mía Si esa me llega Sabéis que palma Pero vamos Del todo que hubiera palma Pero bueno Se convierten en zonas Relativamente más fáciles Eh En muy poquito tiempo O sea Un nivel Marca una Una diferencia Asombrosa Por aquí creo que era Por donde se saltaba ¿No? O no Tiene que haber un punto Tío Ah no Vale Vale Era en Era en el siguiente Vale Vamos para allá Reunidos Que os voy a dar chicha Venga Creo que me acabo de quedar yo Por aquí en medio Que no pasa nada Totalmente Realmente los De todos estos Los que más miedo me dan Son los cazadores de carne Eso porque No sé por qué Últimamente me hacen Me hacen muchísimo más daño Tío Que antes O a lo mejor Siempre me han hecho El mismo daño Y ahora lo veo Como más exagerado No sé Ahí estamos Telepon Vale Había un guardián Justo en la entrada Así que vamos a ir para allá Para allá En aquella dirección A ver la zona Los muertos Venga Vamos a ver ahí De cuarta Vamos a tratar Un poco ¿Veis lo que os digo? O sea Mientras que Los elites Ahora mismo De la cuna Y tal Son elites O sea Realmente los notas Muy tochos Y a todos estos Es como que Te los cargas fácil ¿Sabes? Que es normal O sea Es lo suyo De hecho Es lo suyo Ahora los guardianes Da igual Los guardianes Siguen siendo Totísimos Da igual el momento Tío O sea Siguen haciéndote Un insta kill De puta madre Además Muere Muere Ya está ¿Me habrá dado El objeto? No, ¿verdad? O sea Irá por Irá por drop Creo que son estos Tío Ahora Ahora lo miraré No Tiene que haber Otro más Por aquí A ver Eh ¿Eran estos? No Este ¿No? Ay Tengo que ir a hablar Con el chamán Vale Vale A lo mejor Ese es el que me va a decir Cómo tengo que hacerlo De la llave Que puede ser Vale ¿Dónde está ¿Dónde está Cuna de la muerte? No Cuna de la muerte Este Vale Arrebátale Una piedra De siles Ya está Vale Ya lo tenemos Marcadito Así que nada Simplemente vamos a ir A lugar De una forma Fuerte e interna Este tío Aquí que no quede Ni guío Vale Acabamos de completar La segunda parte De la quest Es que tampoco Me ha dado piedra Tío Esto es lo que me da Rabia Tío Algunas misiones Lo mismo que Os acordáis que en el último Vídeo estuve comentando Que me gustó mucho la zona De cuna de la muerte Porque iba como súper rápido Iba súper súper rápido En plan de misiones cortas De hacer dos o tres cositas Y ya está Y me moló mucho Me moló mucho Mi móvil No para de sonar Tío Me preocupa cuando suena tanto Vale Eh 600 No me da tiempo a completarlo Así que me voy a quedar Con la de fundir objetos Que tampoco voy a recoger 36 objetos Pero bueno Yo que sé No sé tampoco No he llegado a mirar Cuál es el El siguiente Un objeto Bueno Un objeto extraordinario Tampoco A ver si me entendéis Tampoco Es un Un locuro De recompensa Está bien Y lo que te digo Esto Ahora los matas aquí Como súper rápido Se nota Es que se nota mucho La diferencia De una vez a otra De una vez a otra Así que Que lo note A la primera Que haga otra Otra área De esta Super Vale El tercero Me la da Vale No está muy mal Tío La tercera Podría haber sido Bastante peor Vale También es posible Que llevará puestas Las esencias Azules Creo que las he cambiado Ahora Pero Bueno Me voy a ir ya de aquí Vamos allá al tepete Vamos a ver Que no se El hombre simpático Por cierto Me habéis dicho Que Que eso Que hiciera los vídeos Más largos Y tal Pero es que A ver Yo particularmente Vídeos De más de media hora No me gusta hacer Y me salen muchos Demasiados Para mi gusto De más de media hora Porque creo que media hora Es el tiempo El tiempo justo De hecho Me gustaría hacer capítulos De 20 minutos Con una intro larga De un minuto y medio Para que fuera esto Más rollo anime ¿Sabéis? Es coña A ver si lo vais a tomar En serio Que os conozco Que Que no Que no Que la A ver Mi idea es Hacer capítulos Relativamente Cortos ¿No? O sea Capítulos de eso De media horita Que yo creo que media horita No te da tiempo A resolver cosas Y a no hacerlo Excesivamente pesado ¿Vale? Porque De por si Drakensan Es pesaete ¿Vale? Ya Te pete Entonces Si resulta que Encima te ve que es pesado ¿Habéis librado a mi hija? Gracias No sé por qué me ha salido Ese comentario Perfecto Tengo por aquí Tres quests Para entregar A lo tonto ¿Sabes? Vamos a entregarla Ya y no lo quitamos del medio Esto se me debe quedar pendiente De hace tiempo Pero bueno Es experiencia Pensaba que los espíritus consternados Se os opondrían Suerte que la corrupción Todavía no los hubiera subyugado del todo Aún queda una última tarea Antes de que los tres puedan volver A consagrarse la meditación eterna Esta misión Es la de La de ir a por los A por los Bueno Como los espíritus De cada uno de los templos ¿No? Que ya fui Dice Las tres herramientas han sido purificadas Están listas para recibir una bendición renovada A decir verdad Mi bendición de antes Debería ser lo bastante fuerte Pero no así He añadido algunas líneas nuevas Bueno Podríais llevar las herramientas a los altares Solo así encontrarán reposo los tres Meh Si lo hubiera hecho antes No tendría que ir de nuevo Pero bueno Ay Voy a entregar la otra secundaria Y ahora voy a Ahora voy a Ahora voy a por la principal Ya sabéis que las secundarias Aparecen en naranja ¿Vale? Estos son misiones que Que las haces por conseguir más experiencia Básicamente Que por cierto Llevo casi dos barritas Del 48 ¿Habéis encontrado los restos de Nonami? ¿No? 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 Un enemigo terrible Ha irrumpido en Yolote En las profundidades de Nahuatlán Él envió a sus sirvos Para que esparcieran su magia corrupta Por toda la ciudad-templo Si lográis aniquilar a esos seres Podré alcanzar el alma de Nonami Vale Tenemos que eliminar a 40 criaturas Eh Mola porque Porque Esto me sirve para las dos misiones Para conseguir lo de las Esencias lumínicas Y las otras ¿Cuáles serán? ¿Vale? Eran dos objetos Entonces Vamos a poder hacer las dos misiones Al mismo tiempo Y eso es bien ¿Vale? Porque ahorramos tiempo Dice De modo que habéis triunfado En la cuna de la muerte Por supuesto Si el puto amo Es un paso importante Hacia el corazón del mundo Daemini Un si valor habita en él De verdad Como dice el barquero Debéis entrar allí Tenéis que detenerlo Vale Vale Pues se supone que me han dado Un objeto Vaya La máscara del místico Me han dado Que Que es un Un cacote ¿No? Más 433 Y más 290 99 resistencias A ver si me entiendes Eh Tiene Mayor fuerza de combate Pero luego después En realidad En lo que es El objeto Como tal Me No me vuelve loco No me vuelve nada loco La verdad Las resistencias y tal A ver Las resistencias Está guay ¿Vale? O sea Porque no suelo tener Equipamientos con resistencias Pero tampoco es que sea Una locura 433 De valor de armadura Vale Pero es que son 20 menos de año Ya sabéis que Miro mucho eso Y los 276 De valor de impacto Crítico Pues No se ha conseguido Vale Vamos a verlo A ver Valor de impacto Crítico Lo tengo en 34 Bajaría Casi un 2% Más o menos ¿No? 34 con 26 A un 31 con 53 Casi un 3% No es poco Tampoco ¿Eh? Pero Y estos son 842 943 Me quedo con esta Tío Me quedo con esta La otra Bueno Pues eso Para un rato ¿No? Pero no para mucha fiesta Vale Pues Pues nada Nos vamos a quedar pendientes De ir a matar Un poquito Todas estas cositas Tendremos que ir a hablar Con el guerrero Ancestral De la senda Ignia Para conseguir ya esto Porque ya hemos conseguido Los 400 enemigos ¿Vale? Para fortalecer Entonces Con eso ya Ya nos van a dar Ya nos van a dar Otra entrada Para Nef Arly Que realmente Ya he conseguido Ya he conseguido Algo De allí Había conseguido El manto Creo ¿No? O algo La toga No sé Algo conseguí ya de allí Pero no me acuerdo El que era El caso es que tampoco Este es el sello De la traición Que es el del otro lado Toga de maestro de hielo Que nada Tampoco Vale No sé Creo que conseguí una de estas Pero bueno Son para nivel 50 Y la verdad que creo que Cuando llegue a nivel 50 Me van a dar un poco igual Probablemente Así que nada Bueno Lo vamos a Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo episodio Continuamos haciendo Más cositas Que todavía nos quedan Las pocas por hacer Así que Nos vemos Chau chau